Son los parientes mantenidos más graciosos del barrio. ¡Al momento! ¿Dónde se habrá metido mi hermano? No eres nada, ¿eh? Desapareció el día que el Borras dijo que todos tenés que trabajar. Yo soy muy celoso de mi deber. Oye, ministro. Esa frase es mía, señor. Sí, pero ahora es mía. Los Beverly de Peralvillo. Martes 5 de la tarde. Aquí, en Clásico CB. Muy bien, muchachitos. Muy bien. ¡Ay! ¡Hora fue sin tener este locuro! Los palitos chinos son para comer. ¿Y por qué me lo dices ahorita que ya acabé de tejer el suelo? El show de los polivoces. Nuevo horario. Martes y jueves, 7.30 de la noche. Aquí, en Clásico TV. ¿Qué tienen en común Juan Felipe y Jean-Philippe? ¿Aló? ¿Qué no se ha dado cuenta cómo apriste el...? Te fuiste con las francesas. ¿Cómo que me llamo? Jean-Philippe Magdal. Su gusto por la moda y algo más. Diseñador ambos sexos. Estrella. Lunes 5 de la tarde. Aquí, en Clásico TV. El próximo episodio... Ya hay de ti si se entera mi papá, ¿eh? Porque vamos a saber quién fue el chismoso. ¿Y cuánto me van a pagar por mi silencio? ¿Qué? ¿Serías capaz de cobrarle a tus propios hermanos por un simple favorcito? Un casual encuentro familiar. Qué precioso está este lugar, ¿eh? Me encanta, Jean. No sé cómo me dejé convencer, ¿eh? Bueno, tú estabas muy cansado. Papá soltero. Miércoles, 10 de la noche. Aquí, en Clásico TV. A la India María, le encanta meterse en problemas. Esta India, ¿se va? ¡No! Yo soy el patrón. O yo soy la sirvienta. Y por si se les ha olvidado, soy la que les da de tragar. Ay, María, qué puntería. Estrella, miércoles, 6 de la tarde. Aquí, en Clásico TV. Empieza el fin de semana. Siempre agradable. Chespirito. Deténgame acá. Simpáticos adolescentes ochenteros. Gachún, cachún, rara. ¡Qué camarota! ¡Mira la cámara! Un modisto doblemente encantador. Diseñador ambos sexos. Hay sueños de amor. Aquí, en Clásico TV. Porque me voy a ir a donde me den el lugar que sí me merezco. Así son las relaciones, los intereses y los sueños de... Buenos días, Ángel. Lo que pasó fue que Ángel no pudo llegar a su casa y llegó a la mía. Cinco días de puro reventón. ¿Qué es eso? Dios ayuda a los que se ayudan. Mi generación. Estreno. Miércoles 6.30 de la tarde. Aquí, en Clásico TV. Estás viendo Chespirito. El próximo episodio... Agradezcamos a la providencia que se le terminó el azúcar. Yo sin azúcar no puedo vivir. Miente. Hace años que tomas sacarina y dice que para no engordar. Alta infidelidad. Aquí cenaron dos personas. Uno en honor de... Mao Zedong. Si usted conociera a mi marido. Un frígido. Oye, menos frígido o no. Ana B. Jueves, 10 de la noche. Aquí, en Clásico TV. No les hagas caso. Amor, feliz amor. A veras en un romance como el nuestro, que a destruirlo. Eso fue lo que hicieron con Romeo y Juliet. Nosotros tenemos que pelear contra todo eso. Oh Dios, ¿resistiremos? ¡Vámonos! Se sobregirón en las 11. Los tíos más graciosos de la televisión, protagonizados por Capu. ¿Sabes qué? Te digo por qué. No la entes, no la entes. Yo soy romano. Usted es re feo, no es re mono. Qué chistosa, ¿verdad? Las aventuras de Capulina. Martes 6 de la tarde. Aquí, en Clásico TV. Sonríe con Enrique Guzmán en su faceta más cómica. ¡Ahora, mis valientes! Seguro, tiene cuartada la estatura. ¿Qué patrón? ¿Y por qué no le ponen usted a este hermano una carta corta? ¿Una carta corta? Sí, un telegrama. ¡Ay, ya, ya, ya! Bartolo, jueves 5.30 de la tarde, en Clásico TV. Mis huéspedes. Curita. Curita, curita. Todos los hijos que me dieron. Pegado, curita, curita. Curita, patúa. Un inquilino. Un hawaiano. Este está despegado. Véselo. Ya las fijadas. Me suenan como matraca. Muévelo. Pues todos los huesos les suenan desde que nació, porque está mal hecho. Me rechina hasta las citeas. Lunes, 10 de la noche. Aquí, en Clásico TV. 30 minutos de carcajadas garantizadas. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Una casandilla, hombre! No, señor, no. ¡Este fue de calabaza! ¡De moronga de huitlacoche, que le queda muy bien a usted! ¿Lo viste, mami? Apenas tupo. Era campeón de box y luego lo maletuvo así, mira, mira. Enrique Apolivo. Jueves 5 de la tarde. Aquí, en Clásico TV. ¡Ponte incómodo! ¿Quieres una copita? No, 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 gracias. Yo solamente vengo en busca de paz, de alegría y de consuelo. Bueno, nosotras no nos llamamos así. Pero haz de cuenta que somos ellas. Yo me llamo por decirle ya. ¡Uh! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.